El tratado primero cuenta la vida de Lázaro. Lázaro de Tormes nació en el río Tormes. Su padre trabajaba en la hazaña y un día, cuando su madre estaba en la hazaña, dio a luz y de ahí viene su nombre. A su padre lo encarcelaron porque decía que hacía cortes en las bolsas de trigo y lo esterraron, y murió sirviendo a su gente. La madre viuda viéndose desemparada, fue a la ciudad y trabajó lavando ropas y cocinando. Conoció a un hombre negro y después de un tiempo tuvieron un hijo negrito, al que Lázaro cuidaba y jugaba con él. Después de un tiempo descubrieron que Zayde robaba cosas para ayudar a la madre de Lázaro a cuidar al niño. A Zayde le castigaron y le prohibieron cogerle. Luego vino un ciego al mesón y le dijo que le entregara a su hijo, para que le guiase y que lo cuidaría como un hijo. Así que la madre se lo entregó. El ciego y Lázaro salieron de Salamanca y en la puerta había una estatua con forma de toro. El ciego le dijo que se acercara a la estatua y que iba a escuchar un ruido dentro de la estatua. Cuando Lázaro se acercó, el ciego le dio un golpe en la cabeza. El dolor lo duró tres días. Y le dijo, tienes que aprender que el mozo del ciego tiene que ser más astuto que el diablo. Durante el camino, el ciego le enseñó a Lázaro la jeringoza. Le decía, ni oro ni plata te puedo dar. Consejo para vivir, muchos enseñaré. En Almorox, un vendimiador le regaló un racimo de uvas, como limosna. Se pararon a comer y el ciego dijo que se lo comiera de uno en uno. Empezaron a comer y el ciego comía de dos en dos. Lázaro se cayó y comió de tres en tres. Cuando terminaron, el ciego le dijo que se había dado cuenta de que había comido de tres en tres, porque cuando él comió de dos en dos, Lázaro no se quejó. Estaban en la villa de Escalona, comiendo, cuando el ciego preparó su longaniza. Lázaro tenía más hambre, así que como había una voz cerca, se lo puso al ciego y él se quedó con la longaniza. Cuando el ciego iba a comer, le preguntó, ¿qué es esto, Lázaro? A lo que Lázaro contestó, ¿qué voy a saber yo si acabó de venir? Lázaro juró que no había sido él, pero no había manera de engañar a ese ciego. Pues me había olido la boca. Me apretó la garganta, tanto que devolví todo. Cuando comían, el ciego tenía una jarra de vino y Lázaro la cogía y le daba unos tragos, pero no había como quitarle el vino al ciego. Como a Lázaro le gustaba el vino, hizo una paja larga que lo colocaba en la jarra y por ahí bebía. El ciego se dio cuenta, así que hizo como si no se hubiera dado cuenta, y al día siguiente le golpeó y le dejó aturdido. Y fue el jarrazo tan grande que sus pedazos se le metieron por la cara y se le rompieron los dientes. Y el ciego le dijo, ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud. Lázaro para vengarse decidió ir por los peores caminos para hacerle daño y le decía que no encontraba otro camino mejor, pero no lo creía y el ciego le seguía pegando. El ciego seguía hablando de sus desgracias a la gente. Un día Lázaro estaba tan harto que engañó al ciego para hacerle saltar y darse un gran golpe en la cabeza. Lázaro aprovechó y huyó. Estaba en la villa de Escalona comiendo cuando el ciego preparó su longa linza. Lázaro tenía más hambre, así que como había una boceta se lo puso... ¡Y yo! ¡Volva!